¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha nos metemos de lleno en lo que es la Copa Libertadores y en el primer partido que ha jugado el Universitario de Deportes de Lima, con un gran triunfo sobre la Liga de Quito. Es lo que se habla en este momento en el ámbito deportivo, así que vamos a ver cómo refleja en este momento la prensa ecuatoriana lo que pasó en ese partido. Vamos en este caso a Primicias de Ecuador que dice lo siguiente. Liga de Quito no pudo con el Cuco Bustos y pierde ante Universitario por la Libertadores. Universitario equipo que dirige Fabián Bustos remontó 2 a 1 ante Liga de Quito por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los peruanos en un estadio monumental con gran marco de público empezaron a insinuarse gracias al juego que generaban sus carrileros. La visita por su parte intentó ganar confianza con micro sociedades en la mitad de la cancha, con Ezequiel Piovi y Marco Angulo. A los 25 minutos el ecuatoriano segundo Porto Carrero le ganó el duelo a José Quintero, filtró un pase al área y José Rivera le reventó el arco a Alexander Domínguez. Pero el VAR anuló la acción por una falta previa. De inmediato los de José Alcacer encontraron la acción que necesitaban apenas 4 minutos después de ese gol anulado a Universitario. Y tras un saque de banda, Leonel Quiñones pescó un rebote en el borde del área y sacó un remate que venció al golero local para poner el 0 a 1. Tras el gol, los dirigidos por Fabián Bustos empezaron a replegarse en su campo y le cedieron la pelota a los ecuatorianos, quienes mantuvieron la ventaja hasta el descanso. En el complemento, la cara de Universitario cambió de entrada y se le presentó otra oportunidad a Rivera, pero esta vez sí valió. El delantero se lanzó en palomita para desviar la trayectoria del balón y descolocar a Domínguez. El empate llegó y de esta manera lo relataban los periodistas ecuatorianos. Vamos en el primer tiempo, absolutamente solo Rivera, además el cabezazo no tenía ni fuerza. Cinco minutos quedó sembrado Alexander Domínguez, está igualando el Universitario en modo ebullición. El estadio marcó muy mal liga, Leonel Quiñones quedó suelto en su posición y Anthony Polo ganó la raya. Un gol inesperado psicológico de Camerino en favor del Universitario. Uno a uno, el resultado por ahora aquí en Dimas. Y todo nace de quedar muy largo el equipo, ¿no? Y todos regresando a la misma velocidad que finalmente ataca el rival. Y así es como llega justamente Pérez Guedes, que es el que levanta el pase y se lanza. Y uno discutirá como siempre si eso mismo intentaba Rivera o no, porque no llegaba de otra manera, pero termina de desviarla de manera tan justa a esa pelota del cabezazo que se mete muy pegadito en el otro poste. Uno discute como siempre, como marcas, que es lo que quieres, como un jugador pequeño. Y esto ya pasó en el primer tiempo, te puede cabecear en medio de tres zagueros, pues acá se repite la historia. Cabecea Rivera, gol, el gol de empate, 50 minutos. Así es como se da el partido acá en el Monumental, uno por uno por ahora. Para entonces los locales eran muy superiores y a los 72 minutos Liga de Quito cometió un error tremendo en su propia área. Y nuevamente Rivera se barrió ante la salida del portero para remontar el partido y dar victoria a los degustos. Así que aquí está el segundo gol relatado por la prensa ecuatoriana. En el partido, momento frío de la noche, aquí la tiene el conjunto de universitarios con Facundo Rodríguez, que se equivoca, gol de universitario, gol de universitario, qué error de Rodríguez. Mamita, qué gol de Rodríguez, regaló ahí la jugada Rodríguez. Acá se levantan todos, una equivocación increíble de Facundo Rodríguez. ¿Quién fue Rivera, el del gol? Me parece que fue Rivera, el del gol. Ya lo vamos a ver en Lima. En un segundo tiempo increíble desde la administración del partido del cuerpo técnico. Lo hizo José Rivera de pescador. Está ganando universitario, lo ha dado vuelta, lamentable segundo tiempo de liga. Desde la gestión de partido, los cambios y cómo ingresó en actitud el elenco Azucena. La antítesis de cómo terminó el primer tiempo. Increíble. Lo dio vuelta universitario y se veía venir. Ahora, una lástima lo de Facundo Rodríguez. Lindo triunfo de universitario de deportes. Enseguida te voy a mostrar un poco cómo está la tabla de clasificación en lo que es este grupo de la Copa Libertadores. Pero vamos a otros titulares de la prensa ecuatoriana. En este caso, olé. Los errores condenaron a Liga de Quito contra el universitario de Fabián Bustos en Copa Libertadores. Ecuavisa dice lo siguiente. Liga de Quito perdió en su debut en la Copa Libertadores ante Universitario de Perú. El campeón ecuatoriano sucumbió en Lima, donde el conjunto de Fabián Bustos le dio la vuelta al marcador con un doblete de José Rivera. Universitario es parte del grupo D de esta Copa Libertadores. Y antes de que se juegue el partido Botafogo Junior, así está la tabla de clasificación. Universitario líder con tres puntos. Liga de Quito con cero. Y bueno, Junior y Botafogo también con cero a espera de ese partido. Próximos partidos de Universitario va a jugar contra Alianza Atlético por la Liga Peruana. Y el próximo partido de la Copa Libertadores va a ser frente a Junior de Colombia. Así que lindo partido también para ver. Ese partido se va a jugar en Colombia. Y uno realmente, un jugador a destacar en este partido es José Rivera. Este jugador que la está rompiendo en Universitario. Realmente es un jugador muy bueno que lo estoy descubriendo en esta Copa Libertadores. Vamos a ver si tiene más posibilidades también en la selección peruana. Porque, repito, la está rompiendo en la Liga Peruana y en este inicio de Copa Libertadores. Escuchemos un poquito cómo relataban el gol en ESPN Deportes. Mirá bien Jairo Concha y entrega. Atención, le queda el rebote, el toque, viene Rivera. El toque atrás lo tiene Rivera. Gol, 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 gol. Gol. De Universitario peleó lo más. Y tuvo recompensa el tunche. Rivera aprovecha el error en la sesión. Pase corto y Rivera desviar. Señoras y señores lo dio vuelta a Universitario. Y es que este jugador tiene un olfato para el gol increíble. Esa jugada, ahí ve la oportunidad, se tira y mete ahí su pierna para meter el gol. Realmente increíble lo que hizo José Rivera, que pudo convertir tres goles en este partido. Recordemos que se le anula un gol. Así que increíble lo del jugador de Tarapoto. Escuchamos sus declaraciones al finalizar el partido. Buenas noches. Muy soñada para mí, para mi carrera. Muy feliz, la verdad. ¿Puyeron ser tres, no? Sí, fueron tres, pero dos son los que cuentan y nada, feliz, feliz. Nada, el primer gol por el empate y el segundo que estuvimos dando vuelta y para mí muy feliz por eso. La verdad, lo soñé. Siempre me pasa eso. Vengo con la ilusión de seguir creciendo mi carrera. Estoy trabajando para eso y espero seguir así. ¡Suscríbete al canal!